¡Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía! Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Hasta que una mañana fatal en mi vida El destino que enviara mi suerte a cambiar Y al mirarte sentir que tu imagen querida Yo jamás en mi mente se había devorado Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza ni dicha turbó Cuántos años pasaron, cual dulce que me era Cuando ni un desengaño mi vida pasó Que destino fatal me persigue y me guía Y encamina mi senda donde hay el dolor Si el amarte es tan solo continuo agonía Yo malvigo la vida, malvigo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Y jamás he podido tu amor comprender Si ya tengo mi fe y mi esperanza perdida Aunque jures mil veces que me has de querer ¿Para qué me escribí en tus besos de amor? ¿Para qué me escribí en tus besos de amor? Si en tus labios me diste, me siento malvigo Yo maldigo mi suerte, maldigo el amor